El Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo consideró que los 150 dólares autorizados para cruzar en mercancía por ciudadano en el recién abierto Puente Internacional de Santa Elena son insuficientes para reactivar la economía del lugar, por lo cual debería ampliarse y generar así mayor flujo comercial en el lugar. Eso depende de las autoridades aduanales que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se otorgue de alguna manera un monto considerable, que pueda pasar artículos de importación para que la gente venga y lo compre. José Polanco Bueno, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, dijo que actualmente los quintanarruenses tienen permitido traer de la zona libre alrededor de 3 mil pesos, lo cual debe ser ampliado para que esto se vuelva más atractivo y así la actividad comercial sea mayor en beneficio de los habitantes de Santa Elena y a su vez de los chetumaleños. Se abrió nuevamente el puente, lo que de manera sé es que se va a resurgir algún sector de la población que estaba ahí, no conozco qué beneficios vayan a tener al momento de entrar. Dijo que independientemente de los artículos de importación y los montos permisibles para cruzar en los puentes fronterizos, es urgente que se dé la reducción del IVA y el SR en la capital del estado, para así poder recuperar la motricidad económica de la zona. Para Notivisión, José Palma. Gracias. Gracias.